Muy buenas, veamos todo lo que hay que saber antes de la salida del Diablo 4, que ya sabéis que nos acercamos, hay dos fechas de salida, aquí lo vamos a ver, y encima con sus horas de salida, una es el día 2 de junio y otra es el día 6 de junio, ¿vale? El día 2 de junio se podrá empezar a jugar, aquí tenéis el mapa, a partir de la 1 de la noche hora española, ¿vale? Aquí tenéis todos los tiempos más o menos horarios, para que os podáis hacer una idea, y la precarga se podrá hacer ese mismo día, ¿vale? El día 1 a las 1 de la mañana. El juego saldrá el día 2 a la 1 de la mañana, ¿vale? Y la precarga será el día 1 a la 1 de la mañana, o sea, 24 horas antes exactas. Eso para los que tengáis reservados el juego, al menos en su edición Deluxe o Ultimate, la versión normal no lo trae. Y, imaginaros que sale ese mismo día, o el día siguiente queréis comprarlo para entrar a jugar antes, no vale, ¿eh? La oferta es como de pre-compra, si compras la Deluxe o la Ultimate antes de la fecha de salida, puedes entrar a jugar 4 días antes, ¿vale? Y luego tendríamos el lanzamiento normal, que sería el 6 de junio a la misma hora, ¿vale? 6 de junio a la 1 de la mañana hora española, para que os hagáis un poco la idea. 1 de la mañana hora española. Aunque aquí tenéis todos los tiempos horarios para que le podáis echar un vistazo. La precarga, en principio ya la tendréis, porque recordad que la precarga va a ser el día 30 a la 1 de la mañana hora española, ¿vale? O sea, 24 horas antes de la hora de lanzamiento, como os he comentado, del acceso anticipado, ¿vale? ¿Cómo podéis bajaroslo? Pues aquí te lo habéis explicado un poco. En PC pues no hay problema, simplemente vais a Battle.net, le des al icono de más, y añadís el juego, ¿vale? De Diablo 4, que lo tendréis en todos los juegos. En Xbox lo vamos a buscar, ¿vale? En la Xbox Store, como Diablo 4, y seleccionas descargar, ¿vale? Y en estación de juegos, que es Playstation, ¿vale? Pues si no sabéis lo que significaba, lo mismo. En la Play Store, Diablo 4, descargar, ¿vale? Vamos a tener drops, regalos, viendo el directito, desde el día 5 de junio al 2 de julio. En el canal ya os expliqué un poco cómo funciona el tema. Cada semana habrá para una clase, y hay que ver entre 3 y 6 horas para completar todos los regalos. Y aparte, si queréis al caballo, regalar 2 subs al canal, ¿vale? Os espero ahí en el título de YouTube, si queréis. Poco más, poco más, ¿vale? Simplemente dar las gracias, y espero que os haya gustado el vídeo. No os preocupéis, porque el día de la precarga intentaré que haya un vídeo recordándoselo a toda la familia. Porque seguramente los servidores se colapsaran, y cuanto antes pongamos a descargar el juego, mejor. En eso yo creo que tendréis ventaja los que tengáis el lanzamiento normal. Aunque esperar saturaciones los dos días, ¿vale? Una de la mañana, una pena que aquí en nuestra franja horaria haya tocado tan tarde. Pero bueno, lo jugaremos, lo empezaremos a jugar tan pronto como espero yo, habrá nuestro vídeo. Nos vemos aquí. Familia, esto es lo que hay que saber antes del lanzamiento. A por Lilith.